Si agarras, me pongo delante, me pongo delante, salta, 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 vuelame, vuelame, vuelame Ahora el triple granada, triple lanzagranada, ya, vamos No va a tener tiempo ni para construirse Mira, 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 no tiene tiempo, se tiene que tirar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me casi mala, lanzagranada, lanzagranada O sea, le pego el aire, le pego el aire, le pego el aire ¡Oh! Oké, blijf rechtdoor, ja, blijf rechtdoor Niet bewegen Ja, ja, kom op BCC, ja Oh, 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 klip het BCC I'm ready I'm ready Oh, we got it, we got it Yes Someone kill me up right now ¡Suscríbete! No memes, I got this. No memes, chat. No memes. No memes. Chat. Both chats. No memes. OH MY GOD! OH! MY GOD! OH! CLIP IT! Your leg, for me, is like all the way behind your back. What? My shield? I've still got a shield? What the hell? Uh, oh my god! What? Did I have a shield and the power up? Let's go around the pool, so that's enough. . . . . ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, es aquí! ¡Oh, blogs! ¡Es como es underground! ¡Whaaaat!? ¡Oh, es so buggied! ¡Waah! ¡Inside of it! Hold up, hold up, hold up. I'm plugging some more. You didn't put any in this building, right? What? Are you kidding? Oh my god! Dude, are you out of your mind? Taken, bro. Zero. I didn't get hit once. 22 people body in a solo. I didn't get hit once, bro. Didn't get hit once. I'm done, dude. That's the end of the stream. That's the end, bro. What else is there to show? Oh my god, what the fuck? Dude, what the fuck? Oh my god. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate, no me vay, no me vay, no me vay, no, qué ha pasado, qué cojones, qué cojones, tío, qué cojones.